Amigos televidentes, información en directo. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Melani Castillo. Ella se encuentra desde el Teatro Bolívar y nos trae información de interés. Adelante. Agradecemos por el contacto informativo. Efectivamente, desde el Teatro Bolívar, en el centro de la ciudad capital, se dará información importante en cuanto al Festival Mundial de Poesía, en la palabra del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí reunidos, un conjunto de poetas, dirigentes estudiantiles de la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela, de la OVE, de la Organización Bolivariana de Estudiantes, para anunciar que el Festival Mundial de Poesía se pliega a la solidaridad activa del pueblo venezolano ante nuestros hermanos y hermanas de las tejerías y de todas aquellas poblaciones afectadas por las torrenciales lluvias que han ocurrido en el territorio nacional. Así que este festival, convocado del 13 al 20 de octubre, estará recibiendo en sus instalaciones, habilitadas como centros de acopio, los donativos, los aportes que materiales de solidaridad tengan a bien los venezolanos y venezolanas a acercar. Ya hemos comenzado a recibir aquí, en una de las sedes fundamentales, en la capital de Caracas, de la capital de Venezuela, que es el Teatro Bolívar de Caracas. Ya aquí, como ustedes pueden ver, un conjunto de poetas, de editoriales, han hecho llegar donativos que irán directamente hasta las tejerías. Y queremos avisar también a todos los venezolanos y venezolanas que estamos habilitando en el marco de este festival la red de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional, las librerías del sur en todo el territorio nacional y las tiendas de arte en todo el territorio nacional para la recepción de sus donativos. En particular, en las bibliotecas y librerías, queremos recibir libros infantiles en perfecto estado para acompañar a los niños y las niñas de las tejerías en el alimento del espíritu. El gobierno bolivariano está desplegado en las tejerías para dar atención social, para alimentar, cuidar y proteger a los sobrevivientes, a los familiares de las víctimas, pero también tenemos que desplegarnos para alimentar el espíritu de esos niños y niñas que les ha correspondido vivir momentos muy difíciles. Así que el Festival Mundial de Poesía se pliega a la solidaridad activa con nuestros hermanos y hermanas afectados por las lluvias. Aquí me acompañan un conjunto de poetas. Tenemos a mi lado a Ana María Oviedo, que es la poeta homenajeada en este festival. También a Esmeralda Torres, William Ozuna, al compatriota Negel Machado, Leonardo Ruiz, Andrés Mejías y otros más, dirigentes estudiantiles, como ya les he mencionado. Y quisiera darle la palabra a Ana María Oviedo, poeta venezolana. Buenos días para todos. Quiero hacer un llamado especial a nuestros poetas, a nuestras poetas y a nuestros cultores y cultoras para que se sumen a este llamado de solidaridad para nuestros hermanos de tejerías y de otros lugares del país que también han tenido afectaciones por las lluvias. Que este festival se convierta entonces en la conmemoración de la solidaridad que caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas desde siempre. Y bueno, la poesía además es siempre o casi siempre una herramienta para la solidaridad. Entonces el llamado es a eso, a sumarse. A que en todos los espacios en donde va a estar celebrándose, donde va a estar la poesía presente en este festival, se haga presente también de manera bien activa, poderosa, la solidaridad de nuestros cultores y cultoras. Muy bien, en particular quiero resaltar que el día 20 de octubre, cuando cierra este festival, estaremos realizando un concierto en la Plaza de los Museos que va a ser también, perdón, el 15, perdón, corrijo, corrección en vivo. El día 15 de octubre tendremos este concierto en el que estaremos recabando también allí en la Plaza de los Museos los insumos donativos que tengan a bien los asistentes a esta actividad llevar para la solidaridad con los hermanos y hermanas de Tejerías y de todas las localidades venezuelas afectadas por las torrenciales lluvias. Tengo aquí también con nosotros a jóvenes participantes de esta iniciativa. Quisiera darles la palabra para que la juventud también convoque. Adelante, compatriota. Sí, bueno, aquí está todo el pueblo venezolano acompañando esta hermosa actividad, este hermoso festival desde la juventud del partido, de la Comisión de Cultura, la FBEU, la FEBEN. Atendimos el llamado que nos han hecho no solamente participar en este hermoso festival que resalta el sentir venezolano, que resalta el sentir patriota y cultural de nuestro pueblo, sino también ahora, en medio de esta catástrofe, en medio de la desastre natural de Tejerías, nos sumamos a la solidaridad e invitamos a todos los jóvenes de nuestro pueblo que vayan a estar acompañando este festival, no solamente en Caracas, sino en todos los estados donde nos encontremos, a que extendamos nuestra mano amiga. Porque como decía nuestra poeta, la poesía es solidaridad, el pueblo venezolano es solidario, la juventud venezolana es solidaria y estaremos en cada uno de los espacios tendiendo la mano y ayudando a quien lo necesita. Por eso es la transformación de este festival que más que un evento para seguir promoviendo en la cultura, se convierte en todo un centro de acopio para acompañar y para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que tanto nos necesitan, con nuevas iniciativas, con nuevas alternativas para llevar alegría, para llevar sonrisas, para llevar paz y tranquilidad de la mano del gobierno, de la mano de Dios principalmente, que sabemos que con su compañía, con su protección, podremos salir de esta difícil situación. Bueno, muchas gracias. Ayer tuvimos ocasión de ver al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, abrazando a su pueblo, dirigiendo las operaciones de rescate, de atención social a los afectados allá en las tejerías. Así como ese abrazo que ha dado el presidente a las víctimas de esta tragedia, la poesía también las abraza. La poesía no se podía plantear el silencio. La opción de suspender el festival nunca estuvo planteada porque la poesía nunca debe callar y sobre todo cuando se despierta en la sociedad ese noble y hermoso sentimiento que es la solidaridad. Con esto quedamos a la orden de los colegas periodistas que están acá en este espacio. Si tuviesen a bien alguna pregunta, pues estamos a la orden para responderla. Adelante. Quiero saber, ministro, qué cantidad de poetas internacionales invitados han confirmado su asistencia el día que comienza, si le puede recordar a la audiencia cuando comienza el evento, cómo se va, un poco lo que va a ser la dinámica paralelamente a lo que es la recolección de donativos para los habitantes de las tejerías. Sí. Mira, este Festival Internacional de Poesía en casi nada se parece a aquel nefasto paro sabotaje a petroleros, pero en algo sí, y es que se nos fue de las manos, como dijo Carlos Ortega, porque lanzado este festival teníamos una grilla y esa grilla se ha independizado. Cuando llamamos a todos los poetas, amantes de la poesía, aficionados a la poesía, a incorporarse al festival y tomar todos los espacios públicos, pues la grilla se infló de una manera increíble. Iniciamos la convocatoria con unos 20, 32, perdón, 32 poetas extranjeros invitados de 25 países. Y va a iniciar del 13 hasta el 20 de octubre este festival, que como te digo, inició con una participación, digamos, determinada y se expandió a prácticamente los 335 municipios del país, activados con Misión Cultura Corazón Adentro, que con sus animadores culturales, pues están incorporados plenamente a esta actividad. Y están invitados todos los poetas, todas las poetas de Venezuela, a que en cualquier esquina, en cualquier espacio, se sumen a este festival desde el 13 al 20 de octubre, con Ana María Oviedo como poeta homenajeada, y ahora con nuestros hermanos y hermanas de las tejerías, como objeto de toda la solidaridad de la poesía de Venezuela y del mundo. Buenos días. Ministro, ya indicó usted que la poesía no se iba a detener, ¿no?, con todo este programa que tiene. Pero más allá de eso, las actividades culturales o recreativas en el país se van a paralizar, o por el contrario, para que ratifique, se va a continuar tomando en cuenta el luto nacional. Sí, nosotros estamos respetando estrictamente los tres días de duelo nacional que el presidente Nicolás Maduro Moros ha decretado con motivo de esta tragedia. Sin embargo, una vez concluido este luto nacional, pues nosotros iremos cantándole también a la vida, porque debemos recordar el luto que nos embarga no nos debe hacer olvidar a las personas que con vida ahora entran en una nueva fase de recuperación de su cotidianidad, sobre todo los niños y las niñas. Ayer estuvimos entregando un lote de libros infantiles allá en las tejerías, en el marco de la visita que realizó el presidente Nicolás Maduro Moros, en las escuelas habilitadas como refios. Y eso debe continuar. Una vez que, digamos, los compañeros a cargo de los organismos de seguridad, de las labores de rescate, de mitigación de riesgo, nos lo permitan, pues entraremos también con poetas, con mimos, con música, con artes visuales, caballetes y pinturas, con cuentacuentos, para que los niños y las niñas, sobre todo de las tejerías, pues se reencuentren con la vida, con la cotidianidad, con lo hermoso de la vida, que no nos prolongue más allá el luto, digamos, este sentimiento de tristeza, sino que más bien podamos utilizar todas nuestras fuerzas en lo afirmativo, en la reconstrucción, siempre rindiéndole, por supuesto, homenaje y honores a las personas que lamentablemente han perdido su vida en estas circunstancias. Ajá. Buenos días, ¿cómo están? Este encuentro evoca a tener una sociedad más justa, más humana. ¿Cómo la poesía contribuye al renacimiento de tejerías? Bueno, yo creo que en la poesía encontrarán sosiego muchos de los que están consternados, tanto en tejerías como en el resto del país y fuera de nuestras fronteras. Nosotros estamos seguros de que la solidaridad que caracteriza al pueblo venezolano tendrá también expresión en la poesía y que sientan nuestros hermanos de las tejerías que cuando se reúnan los poetas a compartir sus versos, pues están también recitándole a ellos. Porque, digamos que en una sociedad materialista, en una sociedad, digamos, utilitaria, todo esto es excedentario. La poesía, la pintura, la música, son cosas así desechables. Pero en una humanidad humana, como nosotros pretendemos construir, en una sociedad en la que el alimento del espíritu es tan importante como el alimento del cuerpo, pues la poesía no puede callar. Y es un momento, además de apostarle justamente a esos poderes creadores que expresa la poesía, porque, te lo comento, yo que estuve ayer allá, uno observa poesía en la solidaridad de los hombres y mujeres que, faltándoles todo, consiguen algo para darle al que más, de los más necesitados, requiere. Por ejemplo, las madres que requieren hacerle un tetero a un niño. Hay adultos que requieren el agua potable. Las fuentes de agua de las tejerías son pozos que se vieron contaminados por la luz. Y ahora entonces la necesidad de agua mineral, embotellada, pues el agua la necesitamos todos, todos tenemos sed. Pero de todos los sedientos, los más importantes son los niños, los adultos mayores. Entonces, en esos gestos de solidaridad. Yo quiero hacerle un reconocimiento a los jefes y jefas de calle, de comunidad, de las UVC, que nos encontramos allí en esos espacios, activados de la mano con su pueblo. Hay personas que han perdido familiares y que, sin embargo, estando en luto, están en la primera línea de asistencia a los sobrevivientes. Todo eso es un cuadro poético. Y eso no puede dejar de sensibilizar a estos hombres y mujeres que nos acompañan. Y qué bonito que veamos a poetas, mujeres poetas, hombres poetas, rodeados de juventud. Porque también ellos están educándose. La juventud venezolana que asiste a estas expresiones de solidaridad, están formándose. Para que en el futuro, cuando les corresponda a ellos enfrentar situaciones semejantes, tengan esta referencia de que hasta la poesía se declara plegada a la solidaridad. Bien, escuchaban palabras del ministro Ernesto Villegas, quien informa al país cómo se redimensiona el Festival Mundial de Poesía para apoyar al pueblo de las tejerías en el Estado de Aragua. Es la información que podemos ofrecer desde los espacios del Teatro Bolívar. Y con ella retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Sí, importante información que comparte el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, quien informa que el día de hoy el Festival Mundial de Poesía Venezuela 2022 se convierte en centro de acopio en solidaridad con la población de las tejerías para que todas las personas que deseen colaborar llevando cualquier tipo de insumos, ya sea agua, medicamentos, ropa y por supuesto alimentos, puedan hacerlo a través de sus instalaciones y así apoyar a las más de 400 familias que perdieron sus viviendas debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días. Nosotros con esta información despedimos este avance.